Este año cuatro grandes misiones fueron lanzadas por el gobierno nacional, por el presidente Hugo Chávez. La primera de ellas fue la gran misión Agro-Venezuela. Logró un registro cercano a las 686 mil personas en todo el país, productores, agricultores de los campos venezolanos. De ese grupo, cerca de 9 mil son productores de zonas urbanas en nuestro país. Para analizar tan importante tema y tan llamativo, vamos a tener el día de hoy. Le damos la bienvenida a Marta Bolívar, ya es presidenta de la Fundación de Capacitación e Innovación, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras. Bienvenida. Bueno, buenos días Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Como tú bien lo explicabas, la gran misión Agro-Venezuela que inició este año y que fue uno de los lanzamientos que hizo nuestro comandante presidente, tuvo un registro de 686 mil agro-venezolanos y agro-venezolanas, donde están incorporados campesinos, los campesinos, productores, productoras, y también están incorporados los pescadores y pescadoras. Entonces, en ese gran registro de 686 mil hay una intención de 9 mil 413 agro-venezolanos que están en nuestras ciudades, con la intención de echar a producir pequeños espacios para garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria y el autosustento de nuestras familias. Para este grupo de personas, estas 9 mil personas, ¿cuál es de algún modo la respuesta que ha dado el gobierno nacional? Es decir, ¿en qué se les va a ayudar en financiamiento, herramientas técnicas y en qué zonas estarían ellos produciendo? O sea, ¿qué zonas dentro del área urbana? Sí, bueno, recordemos que la agricultura urbana es una de las cinco líneas estratégicas de la gran misión Agro-Venezuela. De estos 9 mil agro-venezolanos y agro-venezolanas que se registraron en las grandes ciudades de nuestro país, nosotros le garantizamos a través del Ministerio de Agricultura y Tierra la dotación de los insumos y los materiales para hacer óptimo el desempeño de estos espacios. Pero también va más allá con el acompañamiento técnico y político de esto, ¿no? Porque no solamente es producir alimentos, sino es saber por qué, para qué y cómo lo vamos a hacer, que es el planteamiento que está haciendo nuestra revolución. ¿Qué cosas se pueden producir en las zonas urbanas? Es decir, del estudio que se hizo, ¿qué es lo más frecuente? Es decir, a nivel productivo. Sí, bueno, en la agricultura urbana nosotros podemos desarrollar cultivos de ciclo corto, específicamente lo que son las hortalizas. Nosotros tenemos experiencia, sobre todo acá en lo que es la Gran Caracas, que nos hemos planteado como un objetivo meta que en este último trimestre íbamos a establecer 7 mil unidades de producción de agricultura urbana desde los balcones de nuestros apartamentos hasta Plata Banda o patios que tengamos disponibles espacios. Estamos planteando cultivar 25 rubros agrícolas de ciclo corto, lechuga, cilantro, cebollín, ají, pimentón, tomate. Es importante resaltar, Luis, que uno de los objetivos o uno de los elementos importantes de la agricultura urbana es que lo estamos produciendo libres de agrotóxicos, que son alimentos orgánicos muy importantes para el consumo humano. Mucho más saludable. Ir bajando la carga tóxica de nuestros alimentos, que es uno de los planteamientos y uno de los retos que tiene la agricultura venezolana. ¿Estos proyectos urbanos son individuales, son colectivos? ¿Cómo se están manejando? ¿Se manejan consejos comunales? Sí, bueno, hay distintos espacios, ¿no? Tenemos las unidades familiares, que bueno, que es para el autoconsumo y que lo podemos desarrollar, como lo dije anteriormente, desde nuestros balcones, de nuestras platabandas o pequeños espacios que dispongamos. Tenemos los huertos comunitarios, que son aquellos espacios que hemos recuperado con la organización popular en nuestras comunidades. Entonces allí aportamos nuestro trabajo voluntario para el rescate de esto y luego distribuimos estos alimentos a través de las casas de alimentación, las escuelas o también los distribuimos como unos puntos de venta y distribución en nuestras comunidades. Y también tenemos los huertos escolares, que es muy importante. Nosotros hemos establecido coordinaciones acá en lo que es el Distrito Capital con el gobierno del Distrito Capital y actualmente estamos trabajando en 60 escuelas de las 93 que tiene el Distrito Capital. Y eso es para garantizarle los alimentos, en el caso de las hortalizas, a esas escuelas del Distrito Capital. Y también ahorita estamos incorporando a las instituciones. Tenemos huertos institucionales, un compromiso. ¿Qué tipo de instituciones? ¿Cuál es el...? Bueno, estamos trabajando de la mano con el Comando Regional Número 5 de la Guardia Nacional. Ahí estamos estableciendo también en estos momentos. En este momento estamos recuperando una infraestructura de casas de cultivos protegidos en lo que es cercano a la cárcel del Rodeo, donde vamos a incorporar también a los privados de libertad que están allí y bueno, para desarrollar esa actividad. El Ministerio de Agricultura y Tierra, todas las instituciones del ministerio que estamos acá en Caracas, tenemos nuestro huerto, tenemos mesas de cultivo, que es una de las técnicas que estamos desarrollando. En el caso de los proyectos que son colectivos en algunas de las comunidades de la zona urbana, ¿hay la visión de que ellos, además de producir de algún modo, esa producción tenga un rendimiento económico para la misma comunidad? Es decir, que la venta genere ingresos para la misma comunidad, que además, entiendo, puedan permitir la sustentabilidad de los proyectos, que no tenga el Estado permanentemente que aporta recursos económicos. Así es, mira, una de las metodologías, bueno, siempre decimos que este es un programa con el aporte de los recursos no retornables, pero es que la retornabilidad de los recursos que está aportando el gobierno bolivariano se traduce en organización y en la sustentabilidad de los programas. Nosotros hemos diseñado para este año, para el reimpulso de la agricultura urbana de este año y el año 2012, lo que son los proyectos desencadenantes. ¿Qué son los proyectos desencadenantes? Es establecer unidades de producción de semillas artesanales. O sea, que nosotros mismos en nuestras comunidades seamos los que produzcamos nuestras propias semillas para establecer la red de distribución de semillas artesanales y dar sustentabilidad al programa. También están las unidades de producción de abono orgánico, que es uno de los materiales importantísimos para el establecimiento de nuestros huertos. Pero también están los puntos de distribución para eso, para garantizar la sustentabilidad de los que aportan su mano de obra y el trabajo. Porque hay unos que lo aportan como un trabajo voluntario porque tienen otra entrada económica, pero hay quienes en la comunidad no lo tienen. Entonces, estamos garantizando acceso oportuno y a precio justo en nuestras comunidades y también estamos garantizando un sustento módico a las personas que no lo tienen. Seguramente habrá espacios en la ciudad de Caracas, habrá grupos familiares que teniendo las condiciones para... Bueno, no solamente la ciudad de Caracas, otras zonas urbanas del país, que teniendo las condiciones para la producción no se hayan registrado, no estén dentro de este grupo de 9.000 personas o agrovenezolanos. ¿De algún modo se va a tratar de ubicar o incentivar también la producción más allá de las personas que ya están registradas? Sí, el reimpulso de la agricultura urbana va más allá de esos 9.000 agrovenezolanos que se registraron en lo que fue el marco de la gran misión agrovenezuela. Entonces, todos los que tengamos intención, todos los que queramos incorporarnos al programa, lo podemos hacer independientemente que no nos hayamos registrado. ¿A dónde se puede acudir? Entonces, se pueden acudir a las oficinas de la Fundación Ciara, que estamos ubicadas en la Avenida México, en el edificio Bellas Artes. Estamos ahí, justamente a la salida del metro de Bellas Artes. Pero también tenemos una sala situacional donde hay 10 compañeros prestos a recibir llamadas y dar toda la información. Entonces, acá tenemos los números donde nos podemos comunicar y, bueno, ahí le daremos toda la información. Los números son 0212-508-4632, 508-4611, 548-4567, 508-4562, 508-4559 y 508-4573. Allí pueden buscar toda la información. Es importante resaltar, Luis, que para el año 2012 nosotros tenemos una meta de 20.000, de constituir 20.000 espacios de agricultura urbana en nueve estados del país. Sin embargo, el resto de los estados no queda excluido. Lo que sí es que vamos a enfocarnos con todo el empeño a que en estos nueve estados seamos punta de lanza en lo que es el programa de agricultura urbana. ¿Hay alguna experiencia, digamos, exitosa que valga la pena mencionar, que valga la pena destacar, tal vez por lo llamativo o por las características de la zona donde se da y por los niveles de producción? ¿Ejemplos que de algún modo incentiven a este tipo de cosas? Sí, bueno, mira, tenemos varios ejemplos acá en lo que es la ciudad capital, como por ejemplo la parroquia La Vega. Mira, ahí la parroquia La Vega estamos produciendo alimentos y no solamente es la producción, como lo dije anteriormente, sino que es la organización de nuestro pueblo, que es lo que va a garantizar que las políticas públicas de la revolución se mantengan en el tiempo. La organización es la que nos va a garantizar eso. Nosotros, como Estado revolucionario, estamos aportando los recursos materiales y humanos, porque también es importante resaltar, Luis, que ahorita se incorporaron 500 brigadistas que están barrio adentro, puerta a puerta, y que son estudiantes de la Misión Sucre, de la UVB, de la UNEFA, de la Simón Rodríguez y de otras instituciones, que, bueno, que están estudiando, pero que están percibiendo una beca trabajo, porque en el día ellos se dedican al control y seguimiento y el acompañamiento de estas unidades de producción, y en la tarde, bueno, tienen el compromiso de culminar su carrera y luego acompañarnos en la gestión pública. Claro, en el trabajo de innovación, de generar mecanismos, técnicas para mejorar los niveles de producción, ¿en qué cosas se ha avanzado? ¿Qué cosas vale la pena ahorita mencionar? Bueno, es importante resaltar acá el apoyo que hemos tenido de los hermanos cubanos. Nosotros esta política la estamos desarrollando conjuntamente con el apoyo de los técnicos y técnicas que tenemos acá en el país, de la revolución cubana, y que es importante resaltarlo. Mira, en estos momentos la agricultura urbana habíamos hecho énfasis en lo que es la producción vegetal, y ahorita vamos a incorporar lo que es la producción de proteína animal a través de la producción de cachamas en tanques acá en nuestras ciudades. También los gallineros verticales, tenemos ahorita, estamos entregando gallineros para 20 gallinas ponedoras para garantizar, bueno, el autoconsumo de nuestra familia. Pero también estamos introduciendo nuevas técnicas que son también del que ser popular, ¿no? No solamente queda en los técnicos que han ido a la universidad y que tienen la experiencia, sino que también estamos incorporando el apoyo que tienen y esa experiencia que tienen los pobladores de nuestras ciudades. Perfecto. Marta, finalmente, a quienes nos están escuchando y nos están viendo, ¿qué beneficios tiene el poder producir en los espacios que no son cercanos, en nuestros propios grupos familiares? Un poco para incentivar a esto, ¿no? O sea, ¿cómo nos beneficia directamente el poder incorporarnos a este tipo de proyectos? Bueno, en principio, Luis, que todos los alimentos que produzcamos a través del programa de agricultura urbana es libre de agrotóxicos. O sea, yo creo que ese es uno de los elementos más importantes. Lo otro es que, bueno, muchas veces estamos en nuestras casas sin una actividad que nos incentive, ¿no? Esto es una actividad que incentiva sobre todo a los adultos mayores y a los niños. Tenemos brigadas infantiles que están muy emocionados y muy motivados a desarrollar la actividad. Porque, bueno, uno siembra una semilla y en 10 días ya tú ves germinar esa semilla y en 20, 25 días ya tú puedes estar consumiendo esos propios alimentos. Y lo otro que tenemos que, y estamos haciendo las coordinaciones con el Instituto Nacional de Nutrición, es también para ir incorporando en nuestra dieta diaria el consumo de hortalizas que bien nos hace falta para mantener una dieta balanceada. Abarata el gasto en alimentos, ¿no? Exactamente. Y, bueno, imagínate, generalmente cuando vamos al mercado, un kilo de tomate lo podemos comprar a 20 bolívares. Imagínate tú que en nuestras casas, a través de una mesa de cultivo, que generalmente da una producción de 3 kilogramos por mesa de cultivo, nosotros podamos consumir los tomates. ¿Qué tanto tiempo quita? O sea, es decir, porque habrá quien diga, bueno, no, yo trabajo durante el día, llego cansado en la noche, vamos a ver el fin de semana, quiero hacer una actividad recreacional. ¿Qué tanto inversión de tiempo requiere el poder producir dentro del hogar? El mayor tiempo es para establecer la unidad, donde tenemos que armarla, en el caso de las mesas organopónicas, que tenemos que, bueno, la madera, buscar la materia orgánica y sembrar. Pero lo diario, luego que establecimos, es regar en la mañana y regar en la tarde, ¿no? Porque no es recomendable regar a plena luz del sol, porque por la evaporación y eso afecta el cultivo. Entonces regamos a primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Entonces es una actividad que podemos desarrollar cuando nos vamos al trabajo y cuando regresamos a nuestras casas. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Muchísimas gracias, Marta. Marta Bolívar, presidenta de la Fundación de Capacitación e Innovación, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierra. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Luis. Bueno, vamos a...